hola bienvenidos a este vídeo para el canal de jns corben les habla corben su servidor y en este vídeo les traigo la gigabyte gtx 1060 de 3 gigas como pueden ver ya es una tarjeta viejita pero todavía rendidora y en este momento que hay escasez de tarjetas de vídeo es una excelente opción vamos a mirarla con detenimiento en la caja nos muestra en la parte de atrás algunas de las características más importantes que el fabricante quiere que tengamos en cuenta como por ejemplo que las pipetas de cobre tienen contacto directo con la tarjeta con el chip de gpu para poderlo enfriar de forma correcta también podemos apreciar como muestra el flujo de aire que tiene esta tarjeta que viene un sistema de ventiladores y además que trae un plato trasero el cual vamos a revisar ahorita también nos dice que tiene tecnología ultra durable que es una tecnología que maneja la marca gigabyte también nos muestra que tiene dos puertos dvi digitales un displayport y hdmi los cuales podemos conectar hasta cuatro pantallas no 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 con esta tarjeta podemos jugar cualquier cosa que se nos ocurra de hoy en día con configuración full hd también sirve para realidad virtual requiere al menos una fuente de 400 watts es una excelente tarjeta sólo nos limita sus 3 gigas de pronto para el texturizado aquí podemos ver también el plato trasero es de plástico gracias por ver este vídeo cualquier duda o comentario es muy bienvenido suscríbete dale a la campana y gracias amiguitos